Hola que tal amigos, un abrazo enorme, 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 antes de que me llegaran estas notificaciones de Sazla, Sky Alert, al respecto de los sismos en la Ciudad de México, de que volvió a haber sismos, le agradezco a mi amiga Laura Puga, que se encuentra allí en Álvaro Obregón, no no es Álvaro Obregón, es este, Coajimalpa, creo, en donde me comentó que está temblando, está temblando, que está temblando, se está moviendo mucho, están teniendo varios escaloncitos de, este, sismos allá en, en la alcaldía, y luego, luego me empezaron a llegar estas otras notificaciones, nuevamente, señores, nuevamente, chicos, amigos y amigas, que nos ven, se está moviendo, eh, el, esa parte de la Ciudad de México, eh, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo nos, cómo los trata, porque ustedes están allá, dice, respuesta, Lomas de Sotelo, moderado, un golpe fuerte al inicio, exactamente lo mismo que me están diciendo, este sismo, a ver, vamos a ver, sismo, están, están, están llegando estas, este, notificaciones, vamos a ver qué nos dice, acaba de temblar en Santa Fe, sí, efectivamente, este, mi amiga Laura, que me escribió, vive por allá, eh, vamos a ver, sismos, sismos, se siente, colonia de AOE, un minuto, vecinos reportan, agitación, ruido, fondo de la tierra, es lo que quedamos, que es lo que, es lo que, es lo que se, se escucha, brinco fuerte, ruidoso, sismo en Álvaro Obregón, otra vez, sismos en Lomas de, de Chapultepec, eh, Ricardo, otra vez, casi la misma, ahora el último que se sintió, preliminar, dos punto, dos punto tres, de magnitud, en Miguel Hidalgo, a las veintitrés horas con dieciocho, sismos, no puedo, no podré dormir, este sismo fue rápido, como mi quincena, buenísimos chistes, así somos los mexicanos, mexicanos, como chingados, no, así somos los mexicanos, otro sismo en Álvaro Obregón, si nos, se sintió repote, fue otro corto, pero se sintió horrible, no fue un sismo, hace este, Claudia Sheinbaum, sean, que dice, la obra de la línea 12, no estamos en épocas, cambiaron oro por espejos, por favor, no, sismo, vamos a empezar nuevamente, creo que estuvimos como dos semanas, estuvimos como dos semanas sin sismos, aquí está, como se, como lo vieron, César Cabrera, un abrazo enorme, tú que siempre estás, eh, al pendiente de esto, te mando un saludo, y bueno, ya estamos yendo, aquí también, según en Puerto Rico, acabo de examinar, creo que soy la única que, ahí está, están, están llegando mucho, mucho, mucha notificación, de sismo, se volvió a mover, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, este, bueno, Otra vez, este, tenemos mucho, mucho movimiento, esperemos que estén bien, chicos de allá de las, allá en la Ciudad de México, les mando un abrazo, eh, normalmente estos sismos se sienten también en la, en la alcaldía de Benito Juárez, y sobre todo donde vivo, tenemos muy cerca una, este, tenemos muy cerca una, este, una falla, y por eso también se sienten muy fuerte por ahí, vamos a ver, esperemos que estén bien chicos, les mandamos un abrazo, damos un abrazo, enorme a todos y cada uno de ustedes, y, traten de dormir, esperemos que, no se mueva tanto la tierra, y por lo menos, si se va a mover tanto la, si se va a mover la tierra, pues que sea para arrullarlos, les mando un abrazo enorme, y hasta la próxima chicos, chao.